¿Qué tal mis amigos? Estamos aquí con Mariano Barba, mi queridísimo amigo, aquí en Los Ángeles, disfrutando de una buena nochecita por aquí. ¿Cómo se encuentra mi Mariano Barba? Contentos por aquí con esta invitación que nos hizo Lucía Méndez a producirle su nueva discografía y bueno, ya presentándolo el día de ahora aquí con todos los medios de comunicación nacionales aquí en Estados Unidos, algunos de México que venían también y pues contentos de ver la respuesta tan bonita con la señora que es una gran estrella y contento de haber sido invitado por allá a participar en la producción de su material. Y ya hablando de producciones, ¿a quién más ha usted producido? Bueno, hay muchos compañeros, amigos, por ahí le hicimos también un tema por allá a Gracielita Beltrán y así a muchos compañeros, gracias a Dios nos ha tocado por ahí participar, que nos han dado la oportunidad de confiar en el trabajo que hacemos y canciones también de la autoridad de tu servidor. Definitivamente. Mi queridísimo Mariano, ahorita en la actualidad, ¿cómo usted ve el ambiente de los conciertos, de las ventas de discos? ¿Cómo se están defendiendo ustedes? Pues yo no busco como esa parte de defenderte en el negocio, ¿no? Lo que yo busco es hacer las cosas con amor, ¿sí? Con el corazón. No estoy pensando en el negocio, no estoy pensando en nada, ¿no? Más bien estoy pensando en hacer las cosas con corazón para poder transmitirle a la gente lo que creo que está esperando sean canciones mías o sean canciones de mis compañeros y agradecido de que han aceptado ese concepto, de que pueden encontrar una manera de expresión en las canciones de tu servidor, ¿no? Ahora, gracias a Dios, ya existen los medios virtuales que, bueno, pues han hecho, yo creo que es un favor muy grande para todos los que componemos, que cantamos, para todos los compañeros, ¿no? Hay una apertura muy grande, es un medio muy, pues muy potente, ¿no? Y que ahora ya, este, da apertura no nomás a nosotros, sino a muchas personas que están empezando y que de repente no tenían un espacio, ahora lo pueden tener por el internet, ¿no? Me da mucho gusto. ¿Qué piensa de la piratería, Mariano Barba? En la piratería tampoco, te digo, yo no me clavo, no me fijo, este, son cosas que suceden y que no están bajo el control de uno. Bueno, entonces, este, yo como te digo, yo nada más me clavo en hacer mi música, en hacer todo y, este, pues bueno, ya lo que va sucediendo no, no está en control de nosotros. ¿Cuáles fueron los inicios de Mariano Barba? ¿En qué música empezó? ¿Cómo empezó Mariano? Yo inicié con mi guitarra, cantando en Guadalajara, en las rutas de los camiones, salía de la prepa y me iba a trabajar en los camiones, después en los restaurantes, este, campestres, así como este que estamos ahorita aquí y cantaba en las mesas a la gente que me daba oportunidad y así hasta que fui conociendo muchas personas y llegó una oportunidad que una compañía me dijo, ya sabes qué, vente, vamos a hacer equipo, vamos a asociarnos y bueno, se dio la química y hasta este momento, este, gracias a Dios. ¿La primer canción que compuso Mariano Barba? La primer canción fue una canción que, bueno, de desamor, la hice como tratando de liberar algo que yo traía ahí guardado y me di cuenta que podía escribir canciones, este, se llama Un Adiós y ya de ahí se desprende todo el rollo, ¿no? Todas las canciones. ¿La más reciente producción de usted? El último disco que sacamos, este, se llama Con Amor para mi Gente, que lo pueden encontrar ahí en iTunes, en Amazon, ya en todas las tiendas virtuales, ese es el más reciente que hice y ahorita estoy terminando ya el nuevo tema que por ahí, pues, muy pronto van a estar, este, escuchándolo si Dios quiere. ¿Cómo se llama el tema más reciente? Eh, sorpresa, sorpresa. Todavía. ¿Y tú hablas inglés, Mariano? Más o menos. Eso está bien. Este, entiendo, entiendo mucho, este, pero, bueno, para lo que son mis cosas normales, entenderme y todo, pero no, no, no lo hablo a la perfección. ¿Qué es lo que no le gusta que le pregunten a Mariano? Me gusta que me pregunten todo. Yo no tengo, este, secretos con nada. Soy un libro abierto. Este, me debo a mi público, me debo a mi gente y cualquier pregunta que, que nos hagan, bueno, pues, estamos abiertos a contestar. ¿Nos puede invitar a los siguientes presentaciones que va usted a dar próximamente? De hecho, estamos ahorita cerrando agendas. Este, vamos a estar en México ya lo que resto del año y yo creo que para enero, no, para febrero, más o menos, empezamos a entrar ya por acá a los Estados Unidos otra vez a hacer presentaciones. Me parece muy bien, caballero, pues, para hispanos triunfadores y triunfadores magazines, regálenos un saludito al estilo de Mariano Barba. Así es, a mis amigos de magazine, que Dios los bendiga, Mariano Barba, quédense con nosotros. Gracias.